Misterio por la muerte de dos jubilados. Los cuerpos fueron encontrados en una vivienda de Villa Corina de Córdoba capital, en avanzado estado de descomposición. La principal hipótesis apunta a un posible ataque de los cuatro perros que vivían con ellos. En instantes, el desarrollo completo en Darteve Noticias. Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Darteve Noticias, edición central. Prácticamente sobre el final de la semana y ya casi poniéndole punto final al viernes. Vamos a conocer juntos cuáles fueron los principales temas del día de hoy. Bienvenidos. Grave accidente en la avenida Circunvalación. Un Fiat Siena y un Renault Clio chocaron de frente. Aparentemente uno de ellos se habría cruzado de carril. Ocurrió en el anillo interno de O'Higgins y tres personas resultaron heridas. El Comité de Bioética recomendó la muerte digna. Es para un paciente internado en estado vegetativo en el Hospital de Urgencias de Córdoba. El hombre sufrió un daño en su cabeza producto de una agresión. Estuvo en coma farmacológico, pero nunca despertó. Frenaron un colectivo y descubrieron una fortuna en mercadería ilegal. Sobre la Ruta 9, en Villa de María de Río Seco, detuvieron un colectivo proveniente de Mendoza con 37 personas. Llevaba mercadería de origen extranjero, valuada en 10 millones de pesos. Circulaba en auto con su hija y los embistió el tren. En Villa River Indarte, un Citroën Picasso conducido por un hombre de 40 años fue embestido por el tren de las sierras. Por fortuna, no hubo víctimas fatales, solo heridos leves. La familia de Cecilia Striszowski reconoció la mayoría de los objetos de la joven. Entre ellos se encontró el anillo de compromiso de la mujer desaparecida. El reconocimiento de los objetos debió finalizar de forma abrupta debido a que la mamá de Cecilia y la tía abuela se descompensaron durante el procedimiento. Recrean cómo habría implosionado el titán de Ocean Gate. En las últimas horas se confirmó el fallecimiento de los cinco tripulantes del submarino que se sumergió en el océano para ver los restos del Titanic. En redes sociales se viralizó un video que muestra lo que le habría sucedido a la nave por la alta presión del agua. Villa Corina nos sale de la conmoción tras el hallazgo sin vida de dos jubilados en el interior de una vivienda. Fueron los propios vecinos quienes alertaron a la policía de que no veían a esta pareja de dos jubilados desde hace ya varios días. Cuando los efectivos entraron al lugar pasado el mediodía de este viernes descubrieron que la pareja estaba muerta. Los cuerpos estaban en avanzado estado de descomposición. El cuerpo de la mujer se encontraba dentro de la casa. El hombre fue descubierto sin vida en el patio. En el lugar había cuatro perros que fueron retirados por personal de la patrulla ambiental. Por el momento la principal hipótesis que se maneja es que la pareja habría sido atacada por los canes. Efectivos de la dirección de investigaciones de la policía, incluido el departamento de homicidios, iniciaron las tareas para intentar esclarecer qué fue lo que sucedió. Se viene un fin de semana electoral en Córdoba. La provincia se prepara para elegir gobernador, vicegobernador, legisladores. Pero además hay ocho localidades que tienen elecciones municipales. Se trata de Villa Carlos Paz, San Antonio de Arredondo, Cuesta Blanca, Villa Santa Cruz del Lago, Huerta Grande, San Esteban, Los Cocos y Casa Grande. Desde las 8 de la mañana de este viernes rige la veda electoral hasta las 21 horas del domingo, por lo que no se pueden realizar actos proselitistas, difundir encuestas de opinión, está prohibida la venta de bebidas alcohólicas desde la hora cero del sábado y no hay espectáculos ni actividades deportivas. Y vos que estás del otro lado ya sabes dónde votar. A través de un sitio web se puede consultar todavía el padrón electoral. De esta manera los electores de la provincia de Córdoba podrán constatar si sus datos personales son correctos y si hubo o no algún cambio desde la votación anterior. Para averiguar el centro de votación los interesados tienen que ingresar su número de documento, luego marcar si el DNI es de origen nacional o extranjero e indicar su sexo femenino masculino o sin especificar. Dar enter y listo, ahí van a aparecer todos los datos, tu nombre completo, la escuela donde votas, la mesa y el número de orden para las próximas elecciones del domingo 25 de junio. Y luego de las elecciones del domingo que viene muchos padres se preguntarán cómo va a ser la actividad en los colegios de cara al próximo lunes 26 de junio. Desde el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba garantizaron el dictado normal de clases en colegios públicos y privados de la provincia. Aseguraron además la limpieza e higiene de las instituciones. Cabe mencionar que las escuelas afectadas al operativo elecciones son 1.487. De ese total 448 son de capital y 1.039 del interior. Se viene el veranito de San Juan para la provincia de Córdoba Bueno. El 24 de junio se celebra el día de San Juan Bautista y coincide a veces con el fenómeno meteorológico llamado veranito de San Juan. ¿A qué se refiere esto? Que se registran en algunos puntos de la Argentina temperaturas atípicas para pleno invierno. Una situación que se va a dar en el norte argentino con máximas de hasta 33 grados para este fin de semana. En Córdoba no vamos a llegar a esa situación pero vamos a sobrepasar la barrera de los 20 grados en horas de la tarde. Así que más de uno con el pulgar para arriba para este ambiente templado. La humedad no quiebra y vamos a tener algo de nubosidad. Así se viene el tiempo para el último fin de semana del mes de junio en Córdoba capital. Muy bien, señores y señores, hemos llegado al final de la presente edición. Estamos en puertas de un fin de semana electoral. La provincia de Córdoba vota este próximo domingo y Dartevenoticias va a estar realizando una cobertura especial. Programa en vivo a partir de las 18 horas y luego flashes informativos con un gran equipo, con móviles en vivo, contactos en distintos puntos de la provincia de Córdoba, llevándoles a ustedes el minuto a minuto de la información. Recuerden, domingo 25 de junio, Dartevenoticias con la cobertura especial de las elecciones provinciales 2023 a partir de las 18 horas en vivo y desde bien temprano de la mañana a través de nuestro sitio web dartevenoticias.com.ar. Síganos en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre como Dartevenoticias, en Instagram, en YouTube, en Facebook y en Twitter, porque allí también nos mantendremos informados. Que tengan un excelente fin de semana. Regresamos con Dartevenoticias, la edición tradicional, la edición central a la medianoche, recién el lunes próximo. Nos vemos el domingo. Muchísimas gracias. Chau, que descanse. Chau.